El güero ranas, jefe de seguridad de los chapitos. Los chapitos es un término que se utiliza comúnmente para referirse a los hijos de Joaquín, el Chapo Guzmán, el ex líder del cártel de Sinaloa en México. Los hijos del Chapo Guzmán son Iván Archibaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López. Estos tres hijos han sido señalados como importantes miembros del cártel de Sinaloa y se cree que han desempeñado roles significativos en las actividades de narcotráfico de la organización. Iván Archibaldo Guzmán Salazar, conocido también como El Chapito, es considerado uno de los herederos más prominentes de la organización criminal de su padre. Se le ha vinculado con la coordinación de operaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero. Ha sido objeto de varios intentos de arresto por parte de las autoridades mexicanas. Jesús Alfredo Guzmán Salazar, también conocido como El Alfredillo, es otro de los hijos del Chapo Guzmán. Se le atribuye un papel importante dentro del cártel de Sinaloa, especialmente en lo que respecta a la logística y las operaciones de transporte de drogas. Ovidio Guzmán López es otro de los hijos del Chapo Guzmán. Se le ha vinculado con actividades relacionadas con el narcotráfico. Ganó notoriedad en octubre de 2019, cuando su arresto desencadenó una respuesta violenta por parte del cártel, lo que llevó a las autoridades a liberarlo para evitar más derramamiento de sangre y hoy por hoy es el único hijo del Chapo que está tras las rejas al igual que su padre. Recordemos que el famoso narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán fue detenido por última vez el 8 de enero de 2016 en Los Mochis, Sinaloa, México, durante un operativo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad mexicanas. Después de su arresto, Guzmán fue extraditado a los Estados Unidos el 19 de enero de 2017, donde enfrentó cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero, homicidio y otros delitos relacionados con el narcotráfico. En febrero de 2019 fue declarado culpable por todos los cargos y condenado a cadena perpetua, más de 30 años adicionales sin posibilidad de libertad condicional. Tras la detención de Joaquín El Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa vivió una serie de conflictos internos en su lucha por el dominio de la organización. Julio Oscar Ortiz Vegas, alias El Kevin, era uno de los brazos armados de Aurelio Guzmán El Guano, hermano de Joaquín y cercano a los hijos del otro líder del cártel, el integrante del cártel de Sinaloa. Pero hasta donde sabemos, no era un alto mando, eso sí, una pieza clave. El Kevin había resultado herido en el hombro y en una pierna en un tiroteo con elementos del ejército que tenían instalado en un punto de revisión en la carretera que conduce a la comunidad de Bacacoragua. Después del intercambio de disparos en medio de la oscuridad, un soldado escuchó los gritos de alguien pidiendo ayuda. Por favor, no sean malos, ayúdenme, exclamó el Kevin con lágrimas en los ojos debido al dolor de sus heridas de bala. Llevaba puesto un uniforme militar camuflado falso y un chaleco antibalas. Suplicó a los militares que no lo abandonaran. Los soldados se comparecieron de él y lo llevaron al hospital de Bairaguato, pero al no tener el equipo necesario para tratarlo, tomaron una ambulancia de la Cruz Roja y se dirigieron hasta Culiacán. Debemos mencionar que el error cometido por los 17 militares de la 24ta compañía de infantería no encuadrada fue no informar al alto mando en Culiacán sobre el traslado. Además, realizaron el traslado durante la noche sin pedir ayuda. Por eso, cuando circulaban por la carretera Internacional México 15 en el fraccionamiento de espacios de Barcelona, fueron fácilmente emboscados. Participaron sicarios que viajaban en dos camiones pick-up de 3 y media toneladas, seis camionetas tipo Tacoma y varios automóviles sedán. Los delincuentes lanzaron granadas contra los militares e incendiaron vehículos. El Kevin logró escapar herido y no se supo más nada de él hasta el domingo 5 de marzo de 2017. Aquel viernes 30 de septiembre, donde hubieron 5 militares muertos y 12 heridos, entonces el comandante de la tercera región militar, el general Alfonso Duarte Mujica, atribuyó el ataque a los hijos del Chapo Guzmán. Días después, Iván y Alfredo negaron su participación en la emboscada en una carta pública. Expertos periodistas en el tema del narcotráfico afirman que el guano, el hermano del Chapo, deseaba tomar el control del cártel apartándose de los hijos del Chapo. A partir de esa situación, se presume que el Kevin, su principal líder de seguridad, fue asesinado después de aquel rescate armado que fue coordinado por el güero Ranas y otro sicario llamado Francisco Sazueta Rosales, conocido como el Chimal. El Kevin fue encontrado muerto la mañana del domingo del 5 de marzo del 2017. Las autoridades de Sinaloa lo descubrieron envuelto en una lona y con sus manos y pies atados. Su cuerpo se encontraba en un estado avanzado de descomposición. Presentaba señales de tortura y heridas causadas por disparos de arma de fuego. Además, había sido arrastrado ya que en algunas partes de su cuerpo no había piel, según el informe oficial. Como leal escolta de los hijos del Chapo, es posible que el güero Ranas estuviera involucrado en dicho asesinato que los medios locales interpretaron como un ajuste de cuentas entre facciones del cártel de Sinaloa. Como el Kevin, el güero Ranas también formaba parte del selecto grupo de sicarios y escoltas que protegen en Sinaloa a la familia del Chapo Guzmán. Particularmente era responsable de la seguridad de Archibaldo Iván Guzmán Salazar, el Chapito, heredero junto con su hermano Jesús Alfredo del Imperio de Drogas que construyó su padre junto con Ismael el Mayo Zambada. El Chapo Guzmán le habría encomendado personalmente al güero Ranas la seguridad de su hijo Iván, sobre todo luego de que su reaprensión desató disputas incluso familiares por el control del cártel de Sinaloa. La relación entre los Chapitos y el Mayo Zambada se rompió definitivamente porque éste se negó a enviar gente de refuerzo para apoyar a Ovidio Guzmán durante el culiacanazo en octubre de 2019. Los Guzmán lo acusaron de haberse replegado. Al parecer, después de la captura definitiva de su padre en 2016, los Chapitos no han llegado a un acuerdo con el Mayo ni con su tío Aureliano Guzmán Loera, conocido como el Guano, sobre el control de las actividades del grupo. Dado que su padre fue uno de los fundadores del cártel, ellos consideran que tienen derecho a heredar lo que él construyó. Aunque es cierto que son mucho más extravagantes que el Mayo, en términos de gastos y fiestas, los Chapitos están familiarizados con el funcionamiento interno y por lo tanto desean asumir el control absoluto. Como resultado, los dos grupos que han estado involucrados en intensas batallas durante varios años y sospechando esta situación fue que el Chapo dejó al Güero Ranas a cargo de la protección de sus hijos. En un enfrentamiento entre delincuentes y elementos del ejército mexicano, la madrugada del 27 de febrero de 2018 fue abatido Luis Alfonso Murillo Acosta, el Güero Ranas, jefe de seguridad de la familia del Joaquín el Chapo Guzmán. Cristóbal Castañeda, subdirector de Seguridad Pública de Sinaloa, dio a conocer que el enfrentamiento tuvo lugar cuando las fuerzas militares estaban llevando a cabo una orden de registro junto con el personal de Agencia de Investigación Criminal y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, en una propiedad ubicada en la colonia Loma de Rodriguera, en Culiacán, Sinaloa. Durante el operativo fueron atacados a tiros. Dos de los criminales perdieron la vida al repeler la agresión. Las personas fallecidas fueron identificadas como Luis Alfonso Murillo Acosta, conocido como el Güero Ranas, y Javier Jaciel, apodado El Primo, quienes pertenecían al cártel de Sinaloa. Además, se detuvo a otros tres delincuentes, de los cuales dos resultaron heridos. Fueron atendidos por militares y trasladados a un hospital donde quedaron bajo custodia. En el lugar se decomisaron seis armas largas, una corta, una mochila con drogas, una balanza de precisión y una camioneta blindada, así como el edificio donde ocurrieron los hechos. La zona fue acordonada por la policía y el ejército. El Güero Ranas es identificado por el gobierno federal como el encargado de brindar seguridad a Archibaldo Iván Guzmán Salazar, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera. Además, se le vincula como líder de una organización criminal dedicada al robo y venta de combustible en Culiacán. Peritos de la Fiscalía General de Silanoa, agentes de investigación de la Procuraduría General de Justicia y el Ministerio Público llegaron al lugar para documentar los hechos. Según las autoridades, Murillo Acosta estaba encargado de la seguridad de los descendientes y familiares del Chapo en Sinaloa y tenía vínculos con el robo y tráfico de combustible en el estado. Además, el Güero Ranas era considerado un generador de violencia bajo las órdenes de Archibaldo Iván Guzmán Salazar, el chapito, hijo del capo actualmente encarcelado en Estados Unidos. En la única entrevista que concedió al canal londinense Channel 4 para la serie Meet the Drug Lords Inside the Real Narcos, Jason Fox le preguntó al Güero Ranas cómo describiría su trabajo, a lo que respondió, Soy sicario y tengo mis laboratorios, pero podría tomar el nivel de mi jefe. Para tomar el liderazgo de la organización son palabras mayores, pero peligraría mucho y no me gustaría subir tan alto. La única constante en su vida era el riesgo y mencionó que su motivación para seguir en el negocio era el dinero, además de explicar que gracias a sus labores tenía días buenos y malos. Sin embargo, el jefe de seguridad de los chapitos admitió que en ocasiones sentía miedo, especialmente cuando tenía que disputar el territorio. En agosto de 2018 se transmitió la entrevista que fue el último testimonio de la vida del Güero Ranas antes de ser abatido. El enfrentamiento ocurrió cuando los militares y otros agentes de seguridad se presentaron en una propiedad en Culiacán, Sinaloa, para llevar a cabo una redada mientras un grupo de civiles armados, presuntos miembros del cártel del Pacífico, intentaban escapar. Las versiones indican que la familia del Chapo se dividió después de enterarse de que el asesinato de Ernesto Guzmán Hidalgo en abril de 2015 en Badiraguato fue ordenado por el guano. Es en este punto donde entra en escena Alfredo Beltrán Guzmán, conocido como el Mochomito, y el sobrino del Chapo. Beltrán Guzmán es el resultado del matrimonio entre Alfredo Beltrán Leiva, alias el Mochomo, del cártel de los Beltrán Leiva y Patricia Guzmán Núñez, hija de Ernesto Guzmán y medio hermano del Chapo por parte de su padre. Según la historia familiar, Ernesto fue creado como un hijo legítimo por Consuelo Loera, madre del Chapo, por lo tanto, el Mochomito también era como un bisnieto para ella. Se afirma que fue el Mochomito quien ordenó el ataque a la casa de Doña Consuelo en junio de 2016 con el objetivo de localizar al guano como venganza por la muerte de su abuelo. El 15 de abril de 2016, Francisco Javier Sazueta, conocido como el Chimal, fue abatido en Culiacán, Sinaloa. En marzo del mismo año, se había escapado de una prisión en Culiacán junto con una figura importante en esta historia, Juan José Esparragosa, también conocido como el Azulito o el Negro. El Azul, padre de Esparragosa, cofundó el cartel de Sinaloa junto con el Chapo Guzmán e Ismael el Mayo Zambada. Este cártel es uno de los más poderosos en México, pero actualmente está en disputa por el liderazgo con el creciente cártel Jalisco Nueva Generación. Según las autoridades, el Negro es sospechoso de coordinar una red de distribución de drogas y de manejar las finanzas del cártel de Sinaloa. Supuestamente utiliza los recursos del cártel para adquirir propiedades inmobiliarias y establecer empresas en varios estados del país. Dada la situación actual, tras la muerte del güero Ranas, se cree que el Azulito, del cual se dijo que había sido asesinado, aún está vivo y en confrontación con el grupo liderado por el guano. Por lo tanto, no se espera que la violencia disminuya en el corto plazo. Si te gustó el video te invitamos a darle like, suscribirte y activar el botón de la campanita para recibir todas nuestras novedades. Les deseamos lo mejor y hasta un próximo video.